Quiero plantear estos datos, esa entrevista de Mariano Rajoy, sabíamos que le iba a recibir a Artur Mas, en fin, día 30, un poco más si lo recibe el día 1, pero el día 30 todavía hay tiempo y carrete para la política. ¿Qué os parece? ¿Es positiva esa cita? ¿Salga lo que salga de ella? ¿Es positivo, para empezar, que Mariano Rajoy reciba a Artur Mas? ¿Lo veis así? Yo lo veo claro, porque es un clamor por parte de, sobre todo, los empresarios que piden, empresarios catalanes, que están en posición, digamos, de no independencia. Y perdona, Ricardo, María Antonia ya había dicho que no, por eso quiero saber... No, no, no. Yo me he preguntado sobre el sistema de financiación. Son dos cosas, ¿no? La cita me parece que tiene que ser normal y habitual. Ah, pues entonces no te he entendido. No, 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 es el sistema de financiación. La cita, digamos, que desactiva una posición increíble desde el punto de vista del presidente de gobierno, diciendo nada más, pues yo ya sabéis lo que opino, bueno, pero hay que hablar, ¿no? Y además, claro, lo que sucede es que hay una, yo creo que hay una recomendación hoy, precisamente, de Luis María Anzón, respetado, supuesto, yo creo, de todos los periodistas y mío personal, en el cual ya él, Luis María, sugiere un cambio constitucional, una reforma constitucional con una vía que es que todos los españoles votemos ese cambio constitucional, incluidos los catalanes, y en el cual ese cambio constitucional contemplaría mayor financiación y un reconocimiento a Cataluña como nación. Por lo tanto, yo creo, Pablo, yo creo, vamos, yo uso como referencia a una personalidad como Luis María Anzón, yo comparto plenamente ese criterio, y yo creo que de eso tienen que empezar a hablar ya del presidente. No sabemos si se llega tan lejos como plantear una reforma de la Constitución, yo creo que que se celebre el día 30 tiene una razón de peso, y es que el presidente del gobierno quiere verse antes con el líder de la oposición, con el señor Sánchez, todavía no está confirmada la fecha. Pero espera ahora el presidente del gobierno a que ya fuera por parte del partido, no presidente electo, sino el presidente ya oficial del Partido Socialista, el secretario general. No tenemos la fecha concreta, pero en principio sería antes de que se vea con más, y en el gobierno lo que creen es que debería de ir atado ese eje constitucionalista del que tanto hemos hablado, en el que el presidente del gobierno no hable solo en voz del gobierno y del Partido Popular, sino que también hable en voz del Partido Socialista. Por cierto, que de la reunión con Sánchez podría salir una propuesta de la que se va a hablar mucho en los próximos meses y que ya podría, puedo avanzar aquí, a no ser que se tuerce la cosa, que sería una reforma del Senado, que se podría plantear a partir del mes de septiembre. Pero volviendo a Cataluña, el presidente del gobierno quiere hablar antes con Sánchez, esto es normal y yo creo que al presidente más lo que le va a decir es lo que ya conocemos, y es que la consulta no se puede celebrar. Si se retira la consulta, entonces ya sí que se abren muchas posibilidades, pero que la consulta no se puede celebrar. Y lo que dice el gobierno en privado es que tiene todas las hipótesis estudiadas y que si el señor más sigue en sus trece, pues en septiembre se tomarán determinadas medidas de las que aún no se hablan en público, pero que dicen que tienen estudiadas. Y un último asunto, lo avanzabas tú, y es que el Palacio de la Moncloa, este dato está atado, le va a ofrecer, como siempre, la sala de prensa del Palacio de la Moncloa y lo va a hacer para que luego no ocurra, como ocurrió en la última entrevista pública en la que el presidente más se fue a la oficina de representación de la Generalitat como si desde el Palacio de la Moncloa no le hubieran dejado que hablara en la Moncloa. Pero bueno, pero ya las fuentes del gobierno dicen que se les ha ofrecido esa rueda de prensa. El gobierno va a contestar tanto a las entrevistas de más como de Sánchez, las va a contestar en fuentes del gobierno, esto también lo sabemos, en principio el presidente del gobierno no va a salir al término de ninguna de las dos. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 , Gracias. , 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 ,, Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.